hola hola qué tal mi gente bienvenidos una vez más al canal les saluda esmeralda trayéndoles unas completas que hice el día de ayer y hoy en la tienda dólar general y se las comparto para si ustedes quieren ir aprovechar estos glitch estos especiales estos cupones puedan aprovechar si quisieras espérate para el día sábado pudieras hacerlo tal vez los cupones todavía te estén funcionando los productos los puedas encontrar ok primer producto que uno de los productos que agarré el día de ayer si buscas por aromatizantes para tu casita y quieres que huela rico 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 en la aplicación de y vota si la tienes a junto con tu con tu aplicación del dólar general tenemos un reembolso para los productos el week de 6 dólares un un reembolso de 6 dólares para este esta aroma pero el cupón está haciendo glitch es para el diffuser pero está haciendo glitch con este producto entonces si tienes el cupón hazle clic el reembolso para que puedas aprovechar ese glitch que tiene la aplicación de y vota 6 dólares compras ese producto que te cuesta 6 dólares con 25 si mal no recuerdo deja checo los precios ese creo que está a 6 dólares con 25 y la aplicación de y vota te está dando 6 dólares por este ok entonces ahí si quisieran hacer ese esa comprita después del reembolso te va a salir 25 centavos pero esto es en la aplicación de y vota si la tienes junta con la aplicación de dólar general y luego de ahí también agarré este estaba mencionar este es de dos aceititos en dos frasquitos de aceititos este es el aroma que a mí me funcionó ok no sé si otro aroma funciona pero este es el que a mí me funcionó para recibir 6 dólares para el reembolso ok ahora este es diferente promoción cabe mencionar las pagué por separado este es diferente promoción pero aún así la pagué por separado este es un aceitito y este es con la base del del refil ok entonces aquí está diferente ok diferente y agarré por supuesto diferente aroma este también está por el mismo precio 6 dólares con 25 para este solo tenemos un cupón de un reembolso de 4 dólares en la aplicación de y vota ok un reembolso de 4 dólares para este este va saliendo a 2 dólares con 25 si quisieras espérate para el día sábado pudieras esperarte y adicionarlo a tu compra de 5 25 ok y bueno esos son los reembolsos de la aplicación de y vota luego de ahí agarré estos a comida para los perritos estos individuales de la marca purina los agarré esto los tiene la tienda a un dólar con 50 cada uno 1 con 50 cada uno me traje 2 la razón porque me traje 2 es porque había tres diferentes cupones en la aplicación de la tienda dólar general había uno de compra 1 llévate el segundo gratis había otro también de un dólar con 50 entonces me lo traje para ver cómo funcionaba y me funcionó 2 2 descuentos diferentes se aplicaron a esta compra estos están a un dólar con 50 cada uno y se me aplicaron dos cupones dos descuentos diferentes uno de un dólar con 50 que sería el cupón bogo porque tenía uno compra uno y llévate el otro gratis se me aplicó uno ahí pueden ver le están descontando un dólar con 50 y acá abajo se me está descontando un dólar con 15 entonces ahí están dos descuentos dos descuentos para estos dos ok si tienen los cupones estos están súper fácil de hacer llévate dos de estos y si tienen los cupones como yo vas a pagar uno te lo quita a un dólar con 50 por el otro te va a quitar un dólar con 18 vas a pagar alrededor de 40 centavos por dos de estos ok y esa otra compra en esa misma transacción y bueno por aquí está un cupón que se aplicó ese fue para el oxy quería ver si se juntaba con el reembolso de la aplicación el cashback de la aplicación de ibota no me funcionó solo se aplicó el cupón de tres dólares ok por si quieres detergente ahí está un cupón un valioso cupón de tres dólares me arriesgué para ver si funcionaba no funcionó con con el de ibota ok bueno pero a veces suele pasar luego de ahí eso lo hice el día de ayer estos de aquí es diferente compra el día de hoy ok si tiene los cupones son dos diferentes cupones de tres dólares descuento la compra de dos dos diferentes cupones dos diferentes promociones me traje dos jugos o dos bebidas de durazno también la de limón participa estas son de 64 onzas estas las tiene la tienda a dos dólares con 25 que ya por dos serían cuatro dólares con 54 dólares con 50 luego de ahí adicione estos snacks de la marca de estos muchos están ricos ya los he probado y son de la marca frito ley ok entonces para eso también hay un cupón de comprar comprar un snack y una bebida y está el cupón de tres dólares ok y bueno me compré esos tres productos el día de hoy este no tiene la tienda a tres dólares con 45 estos dos dólares con 25 pues aquí está buenísimo el descuento los dos cupones se me aplicaron a esta compra quedándome así a pagar dos dólares con 27 mira nada más que bonita compra esto es por si quieres hacerla para el día sábado o esperó hacerla el día que tú quieras yo pero de preferencia lo agarro desde hoy ok ahí está dos dólares con 25 por 27 dos dólares con 27 por tres productos de estos te viene saliendo como a un dólar por producto entonces súper súper bueno el ahorro esto es todo lo que tengo por el día de hoy esto es en la tienda dólar general esperando que te guste esperando que puedas aprovechar recuerda cupones digitales de la tienda cupón digital de la tienda y reembolsos de la aplicación de y bota ok cashback ok me despido que tenga bonita tarde nos vemos hasta el próximo déjame saber si ya hiciste alguna de estas compras si no por cuál vas a ir y déjame tu light recuerda los light me ayudan a me motivan a traerte un poquito de mi tiempo me despido hasta la próxima bye bye